¡Oh my god! Que tal vez salga Vámonos aquí Pues aquí abajo ¿Dónde está? Vale, aquí tenemos este objeto Dance, policy ¿Vale? Aquí lo tenemos ¿Vale? Y este sería el posible objeto Que salga de promo code en Roblox ¿Cómo puedes pensar esto? ¿Vale? Vamos a bajar Vamos a bajar Bastante Y aquí no aparece Mira, aquí tenemos estos cascos ¿Vale? Que también son de neón Y al final fueron un promo code ¿Vale? Este objeto Y este también podrían ser Nuevos promo codes Que salgan en Roblox ¿Vale? Este igual no Porque es un casco Y nunca han regalado un casco tan guapo Pero estos cascos serán posibles Y este gorro es posible Que salga de promo code en Roblox ¿Vale? Así que estar atentos Porque Estar atentos ¿Vale? Porque si los subo al canal Para que os notifique YouTube Activar la campanita Y suscribiros Para que YouTube Os avise Cuando suba ese video Si es que sale el promo code Pero bueno Si os ha gustado el video Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!